El otro día, cuando grabé el vídeo en el bodepot de las abuelas, salir, bueno, yo subí stories, y unos seguidores vieron los stories y empezaron a seguirme a ver si me encontraba. Me encontraron, nos saludamos, hicimos una foto, dijeron, te ha llamado, me gustaría invitarte a comer. Y yo, no, hombre, ¿cómo has te invitado a comer? Que sí, que sí, yo te invito a un asado. Y yo, bueno, a ver, hemos comido un asado auténtico con el laucha, el loco fue el asado. Pero claro, la calidad que tiene el laucha, todo lo que tiene las parrillas, son muy top. Hemos comido en el mejor, en Don Julio. Hemos comido donde va mucha gente, el ferroviario. Pero no hemos comido un asado lo que sería casero. Sería un domingo de familia. Así que le dije que sí, le he dicho que sí. Esto es improvisadísimo. Vamos a aceptar la invitación de nuestros seguidores y vamos a comer un asado en familia. Así, la otra vez le llevamos al laucha helado. Normalmente, para una persona, ¿cuánto come de helado? ¿Un kilo? Una persona, sí. Un kilo de duras. Mucho, ¿no? No, pero pedimos dos kilos. No, dos kilos para cuántos no tengas como comer. Y para 10, pues no sé bien. Aquí tenemos dos kilos de helado. Si un servidor puede probarlo. Vamos a casa. De unos seguidores, es todo el sur. Argentina, no lo entenderías. Hola, amigo. El ladrillo. Soy... ¿Quieres helado? Claro. Gracias. Llenamos. Te traje helado. Me dijeron, hay que llevar helado 100%. ¿Cómo estás? Oye, no te quiero nada, porque tengo la gana. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Hola. Mi suegra, mi bebé, que se me echó la cara. Llegamos a la casa. ¿Dario era, no? Sí, Darío. Darío. Darío, Daniela, bueno, nos han invitado a su casa. Madre mía, qué barbaridad. ¿Pero qué has comprado aquí? Compramos un poquito de todo. ¿De todo? Tira, asado, vacío, tambrito de cerdo, chorizo, chingolines, que lo preparó mi suero ayer. Madre mía, qué barbaridad. Esparada de... No, esparada también. Esparada santiagueña, tucumana. Así que estamos preparando todo. Digo, será algo sencillito, ¿no? Pero si lo tenéis todo súper bien. Esto sería como un asado típico de Argentina. Bueno, lo que te siguen. Familiar, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco de música, de folclore en el fondo. Qué bueno. No, brutal la parrilla, ¿no? Aquí tenéis la brasa que luego metréis por ahí, ¿no? ¿Cómo empezáis? No, eh... Llegamos tarde, ¿a que sí? No, 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 no. Vos estuviste con laucha, así que mucho no puedo explicar. Yo porque lo mío es más... No, pero lo ha usado porque tiene un montón de cosas, pero lo tiene súper bien montado. Llegar a ver y me pueden prender fuego. No, qué barbaridad. Esto lo compramos en Matadero, hoy a la mañana. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, el Matadero es el mercado, ¿no? Es el mismo barrio. ¿Esto era? Esto es vacío. Vacío. Enorme. Creo que va a llevar más tiempo. Después hicimos algunos asados banderitas para ir, última, picando un poco... Ah, tenemos entrañas también acá, dos entrañas, o sea... Y dejamos como todo preparado para que armes un chimichurri vos. Vale, vale. ¿Cuánta gente va a comer aquí? Sí, somos dos, eh... ocho, ocho. Vale, vale, vale. Un montón de... Bueno, vamos armando y después vemos... No, dale, dale. Cómo va quedando. Estás en tu casa, tú sales, eh. ¿Cuánto tardan en hacerse más o menos? Una hora y media para mí ya... El ritual es dejar la carne y mientras se hace la picada, ¿era? La picadita que ha comprado. Te trajimos un salamín de Córdoba. También queso de Córdoba, queso ahumado, sí. Así probas un poquito de lo que fue el país. Así que bueno, nada, esto ya lo ponemos después. Yo digo, ¿será algo sencillito? No, no, o sea, esto... O sea, fijaros cómo está todo, eso es increíble. Ahora también tenemos como para que pruebes un poquito de Fernet. No sé si ya probaste, pero bueno. Lo probamos. ¿Prube Fernet con luego de poder asado? Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Porque no es algo que... Es algo típico de... Sí, sí, lo probamos, lo probamos. Me gustó, ¿eh? Pensaba que iba a estar más fuerte. Igual porque lo hicieron más suave, no lo sé. ¿No estaba rico? Sí, 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 sí. Depende ahí 80, 80, 20, 70, 30... Vale, depende del borracho. Sí, sí, sí. Así que bueno, ahora... Vale. ...después vamos sumándolo de nuevo. Ahora has dejado aquí tranquilamente. Que se haga muy lentamente. El baile ya ha comenzado allá por Santiago del Estero. Nuestro para... No, no dulce de leche. Bueno, ahorita quesito. No somos Don Julio, pero tratamos de agazacarte de la mejor manera, ¿no? Miren esto que Don Julio. Pobre Don Julio, le he metido palos por todos lados. El Don Julio se come bien, pero aquí se come bien. Sí, nosotros, o sea, si tenemos que festejar o algo, somos de ir al ferroviario. Sí, ya, yo conocí ahí, ¿no? Pero sacando una semana de anticipación. ¿Qué estás poniendo ahí? Chinchulín. Acá le decimos chinchulín, pero es la... Ah, es fornado ya, ¿no? Qué rico huele. Sí, 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 así que... ¿Qué le has puesto de...? Acá mi suegro es el especialista en chinchulín, que es perejil, limón, ¿no? Después todos los condimentos los vamos armando y después lo ponemos... Dice así que es pollo, ¿no? Pollo también, condimentado. Bueno, también las empanadas, el de Oriundo de Tucumán, así que vas a encontrar unas empanadas con pasas de uva, otras con aceituna, con papa. Voy a volver a España con 30 kilos de más. No se hacen ojotas porque te vas quemando los pies. Esto es un auténtico parricero. Te faltan unos kilos de más. Y el ferrete es la más. Darío creo que quiere que me muera, no quiere que no vuelva a España. No sé si los probaste o no, pero el dulce de membrillo, dulce de batata, dulce de batata con chocolate y queso. No probé nada. De hecho, he compré ayer alfajores, un montón de... ¿Son alfajores? Sí, alfajores. Esto es por lo menos lo que yo comía cuando era más chico y esto es lo que soy jugadicto ahora. Entonces, hacer la carne. Ahí vamos picando. Quesito. ¿O será salami de córdoba? Yo no sé cómo llegáis con hambre. Con todos los piloteos. Bueno, está pilantito. Claro, qué bueno. Estas dos son de carne, estas dos de pollo y pollo también con aceituna. Vale. Eso es abrirla, probarla y ya está. Básicamente. De pollo. De pollo. Vale, una rellenita ahí de pollito sazonado, ¿no? Está increíble. Ese es mi preferido. Pero hay 100.000 alfajores diferentes, ¿no? A dos cuadras está la fábrica esa. Dulce de leche. Madre mía. Y estos son de Córdoba, pero es frágil también, pero... Qué barbaridad. Con la de carne, ¿cuál era? ¿Qué es huevo o no? Sí, puede ser huevo. Mira que yo soy de pollo, pero la de carne... La de carne es más rica. Creo que es la mejor, ¿eh? Increíble. ¿Llegamos picadas y cortamos? No, no. Llegamos el queso, el salami. ¿Salami no? ¿Cómo se llama? Salamín. Salamín. Sí. Sí, salame. Salamín. Vale. Empanadas, si te gusta de llegar a la carne vivo. Eso es lo típico, ¿no? La picada antes de... Mientras se hace el asado. ¿Cuánto tiempo lleva sin abrirse? 6 meses, tranquilo, ¿no? Combraron esto para abrir una caosina especial y vamos a abrirlo ahora. ¿Qué es? Parece que es una criolla picante. Ah, esa criolla picante. Es chimichurri picante. Esto parece el infierno. ¿Pica? Sí, para... Por lo menos en Argentina pica, no sé, vos qué echamos. Bueno, vamos a probarlo. Este es el de la casa de mi suegro. Eso lo preparo yo. Y no es picante, es simplemente como para darle sabor a la... Vale, vale, vale. Y acá está el tuyo, el que vamos a armar ahora. Ah, ¿quieren que prepare un chimichurri? Quiero que lo hagas a tu. ¿Chimichurri, no? Sí, sí, si más picante, si menos. A mi gusto, pero sí, yo no sé las medidas. No, 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 pero el chimichurri es personal. Cada uno tiene su receta. Vale, vamos a ver qué son. Vamos a probar morcilla. Vasca. Vasca. Sí, no es tan típica un asado, pero a algunos gusta, a otros no. Vasca es de España? Sí, sí, es... ¿Sí? Sí, es el edicio, por lo menos a los vascos se le dicen. Y se come fría. Sí, tiene como una... Por lo menos yo sí la saco. Tiene pasa de uva. Esa es dulce. Cuenta la común. Ah, esa es la... ¿Cómo has dicho Mueli? Pasa, ¿no? Es que a mí en las pastas no me terminan. Tenía que ser. ¿Te preguntaba o no? Está rollo gelatinoso. Es diferente. Muy gelatinoso. Yo creo que está... Me va a gustar más. A mí no me gusta, bro. A mí no me gusta nada. El papá ha tomado la rienda. El que sabe... Si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Aquí poquito a poco, esto es cariño. Mucho mimo. Y aquí pues seguimos picando. Vamos a hacer el chimichurri. Aquí tenemos todos los ingredientes. Yo no prometo nada, Darío. No sé lo que va a salir. En mi vida he hecho un chimichurri. Le vas a echar un cabrón. Vamos a ir. ¿Cómo os gustan vosotros? No, no. Vos quieras libre. No, pero a veces voy a ponerle mucho saco. No, como lo comerían ustedes dos. Vos hacedlo como a vos te gustaría. O sea, vos viajate más por el mundo que yo. Comiste lugares de 30 michelins. O sea, vos tenés un paladar rechimado. Yo soy como vosotros que vas a restaurantes y ya está. No, confiamos en vos. Yo voy a grabar este recuerdo para mí. No, no hay impresión. Esta es pimienta. Da igual la cantidad de cada cosa. Cada uno lo hace. A alguna le pone más perejil y ajo. No, si le pongo mucho ajo va a estar un poco raro. Mi cuñada, por ejemplo, es fanática del ajo. No, pero esto va a ser el chimichurri al mao. Y no hay... O sea, así como está el del ferroviario, como está el de Carlitos. Canta como sale acá todo. Como primer ingrediente da igual. O sea... El orden de lo... ¿Cómo que le hice? El orden de los factores no altera el producto. Ahí va, esto no. Esto es perejil. Ajá. Vale. Es que claro. Las medidas van a ser complicadas. Bueno, echamos cucharada y media de perejil. Ajo. Uf, es que el ajo caro. No hay que pasarse porque puede ser muy heavy. Ajito. Yo creo que hay. Luego si eso, le añadimos, ¿no? Oregano. Oregano se pone bastante, pues. Sí, eso va a gusto de cada uno también. Ají molido. Sí, no, el franco es de marmelada. Sí, pica, pica. Mermelada. ¿Pica mucho? Pica. Un poquito. De 1 al 5, para mí pica un 3. Ah, bueno. O sea, aguantás más el picante, así. Pimienta. Pimienta blanca, molida. Y las cantidades no tengo ni idea. ¿Sal? Sal. Se le pone sal, ¿no? Sí, se le pone sal. ¿Cuánta cantidad? A gusto también. Vinagre. Vinagre de vino. Acá tenés agua caliente por las dudas, si querés revolver un poquito. ¿El agua caliente para qué es? Es como para que vaya soltando los sabores, las especias. Un poquito como para que se vayan quemando, si querés. Eso es a gusto personal. Pero tenés vinagre de vino tinto y aceite de girasol. Vinagre siempre lleva. Si querés probarlo, o al vinagre solo, como para saber qué gusto tiene y a partir de ahí... Yo no le pondría más vinagre. Bueno, bueno, no me gusta. Yo le pondría un poquitito más como para que... Sí, te puse, ¿eh? Pues si no va a ser mucho aceite, capaz. Dale, dale. Y aceite de girasol. Claro, tiene que... Es que ya depende cómo te guste. Más tenso o más... Claro, exacto. Salsoso. Por ejemplo, aquí hay mucha salsa. Acá es bien líquido. Bien líquido. Y acá... Como te guste. Como también. Igual creo que me pasé. Como me pasé, ahora hay que añadirle cosas. Claro. Sí. Al final voy a echarle todo. De todo. ¿Cómo te gustas el chimichurri? Que pique un poquito. ¿Lo de textura? Esa textura está bien para mí. Como para que se pueda esparcir fácil. Como conozco a Darío desde niño o chico. La gente se va a pensar que nos conocíamos. No nos conocemos de nada. No, no, no. La segunda vez, ¿no? La primera los capturamos en la calle y la segunda vez. No sé. ¿No está bueno? Claro, que vas a decir tú. No, está rico. Estaba que aprobado, ¿eh? A mí me gustó. Sí. Claro, los ingredientes son top. No es complicado que te salga mal, ¿eh? No, está muy bueno. Voy a probar esa de mi suero. Está bueno. Para que no sepa cómo está el chimichurri. Es sencillo. Ahí está. Y la verdad es que es muy rico. Acá hay más pan para que pruebe si querés los demás. ¿Las salsas? Sí, es chimichurri. Son chimichurri. A ver si me va a ser aprobado. Pruébalo. Ah, mira, eso es chimichurri. Mira, acabo de inventar un chimichurri. ¿Está bien? Muy bien. ¿Aprobado? Sí. Aprobado, sí, sí. Bien, bien. Y estos son cantantes. ¿Probaste este? Sí, eso está increíble. Eso es otro rabioso. Te nota que lo has puesto ahí, cariño. Trasgo en todo esto mismo, simplemente que lo puse. Trasgo para vender, en verdad. Yo te lo compro, ¿eh? Es el picante. Yo lo compro. Mi suegra no lo come. Mi esposa tampoco. Yo lo como. Tiene un toque a picantes, pero está rico, ¿eh? Porque es un picante matador. Y este no. Así que en picante va subiendo. No vengáis de negro a hacer un asado. Si no te quieres asar. ¿Tienes una camiseta de Vélez por ahí? Sí, me la pongo. ¿De tirantes? Sí, sí, sí. Se hizo rápido. No sé cuánto tiempo. He perdido la noción del tiempo ya. Entre que picas. Una hora y pico. Yo si me entra, me la pongo. Mira. No, no va a entrar. Creo que eso no me entra. Esta igual. Sácate todo. No, me desnudo aquí. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene ese pelotón? No, yo me desnudo. Me voy a cambiar la camiseta porque estoy empapado. Nos cambiamos. Vamos ya a servir, ¿no? ¿Cómo os gusta la carne? Muy hecha. Se suele... Las mujeres, por ejemplo, suelen comer más cocida que los hombres. Sí. Las mujeres lo comen cocido. Fica a ver el crocante de esto. Eso es asado. Todo esto lo compraste en el mercado. Sí, algunas partecitas las compré en caballito, pero se sumó. ¿Y qué tal? Para que la gente sepa el precio más o menos. ¿Qué tal está? Y gastamos creo que 11.000 pesos en el vacío, una entraña. Hemos gastado 20.000 como con toda la furia que le decimos. Todo esto lo que hay, 20.000 pesos. Está muy bien. Al final, en un restaurante, sí, te sale muchísimo más. Esta es su obra, ¿eh? Lo ha hecho todo él. Darío me invita un asado y lo hace el suegro. La persona apoya esa, tendría a los invitados. No, no, no. Darío fue a comprarlo. Aquí está Vélez contra River, ¿eh? Aquí tenemos el chimichurri, que hemos hecho, bueno, que he hecho yo. Y las otras salsitas, esta es una locura. Tenéis vacío, asado en tira. Yo lo que me ponga me lo como. Muy bien. Esto es tira, ¿no? Es asado en tira. Asado en tira. Vacío. Vacío. Asado en tira. Es tan preocupado porque se ha enfriado un poquito. Es el problema de mis vídeos, te voy a colocar la cámara. Bueno, pues ya estaríamos en el restaurante. El peor restaurante. El mejor restaurante de Argentina. Comer en una casa no tiene precio. Vamos a dar la vacía antes de que se enfríe, que es todo. Fijaros esto. Así yo también hago asado todos los domingos. ¿En serio? Muy bueno. Voy a probar el asado. De Don Julio a la casa de David. La casa de los sur. Sí. ¿Te gustó el comida de Don Julio? Sí, no sé qué me gustó. Lo que pasa es que hay otros sitios iguales y más baratos y que lo hacen con más mimo. ¿El ferroviario te gustó? ¿El ferroviario me gustó? Más que Don Julio. A mí sí. Lo que es la carne. Es el trato. Y ahí sí van. Claro. Y ahí sí van. Tengo que ir al Tano. ¿Habéis ido a algún ahí dos? Le he bufet. Recomendado mucho. Nosotros nos recomendaron ahí. Madre mía. ¿Qué tenemos aquí? Ese pollo les va a encantar a los dos. A nosotros te vemos hablar a vos en los videos súper pacífico, tranquilo. O sea, a veces escuchamos a Stick. Y Stick, yo particularmente, no le entiendo nada de lo que habla. Yo le digo a él, ¿qué dijo Dativo? Y a veces te pone de mal humor. Porque yo le digo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y cada raza. Voy a ponerle subtítulos a Stick. Pero lo queremos igual a Stick. No me he dado cuenta que mi chimichurri no ha triunfado. Nadie lo quiere. Ya lo he entendido. Ya lo he adaptado. Estamos aquí en Familia Ligeran. Ahora tiene que comer usted. ¿Esto era vacío? Vacío. A ver, voy a hacer un bocadillo. ¿Sándwich? Un sándwich vacío. Con tu chimichurri. ¿Podemos usar el otro? ¿Esto es típico? Sí. ¿O me lo estáis haciendo aquí? Un sándwich vacío, o sea. Cuando estás en la calle trabajando. Nunca lo escuché, ¿eh? Sándwich vacío. Tienes que parar un ratito para comer. Sí. Te comés un sándwich vacío. Un sándwich de vacío. Bueno, mira. Sí, sí. No, no, sí, está rico. Si la carne está buena, el punto da igual. A mí por lo menos. Está muy rico. Y además la recién hecha, recién sacado. Pero esto, como bocadillo. Con esto comes, esto es una bebida. Comen mucho en Argentina. ¿O sea, son de comer abundantes? Sí. Mucha carne. Sí, no carne. Es rica la carne, no me digas. Carne ya me di cuenta. Vamos a probar el chori. Acá la gente se reúne para todo y en cualquier lado. En un patio, en la calle, en lugares como para hacer asados en plaza o parque, que le decimos. Ah, el otro día lo vimos en la piscina. Sí, es cierto. ¿El del ferroviario? Ah, la parte de atrás del ferroviario, sí. Lo que está bueno del ferroviario está abajo de la cancha abierta. Vamos a por el postre. Tenemos el postre. Chocotorta. Chocotorta. Chocotorta y helado. ¿Nunca cogiste chocotorta? Creo que no. Pero esto entra, esto es en tu casa. Está súper cuidadosa la cámara. Cabeche, queso, crema. Galletita de chocolate. La pasta y después chocolinas, que son unas galletitas que se mojan con café. Que le hubo el otro día. Claro. Cada uno ha hecho algo, ¿eh? Las empanadas, el postre. Y es la idea del asado argentino de... El cocinar es amor, por ello... Compartir, hacer todo. La pregunta es, Darío, ¿tú qué has hecho? Yo no. Con cara carne, con cara carne y prendió fuego. Muy bien. Carne no había asado. Claro, ¿qué hiciste lo más importante? A ver, voy a reaccionar bien, sí o sí, porque si no, no salgo de... Sin probarla aún, qué bueno. Está muy rico. Se come súper, súper blandito. Es como una mousse de chocolate también. Claro. Increíble. Madre mía. Esto me lo como, ya me estoy entrando. Darío, que tiene una inmobiliaria, ¿puede ser? Así es. Vamos a hacer publicidad de Darío. ¿Cómo se llama la inmobiliaria? Inmobiliaria Darío Hernán Navarro. El que quiera comprar una casa... No, comprarla o alquilarla o venir... Sí. Compra, venta, alquiler, estaciones... Lo que sufre. Acá no tengo mucho aspecto hoy. Imagínatelo con un traje, ¿no? En zonas de Ciudad de Buenos Aires, principalmente. Vale. Palermo, Núñez, Belgrano. Para cualquier persona que sea del mundo. O sea, si alguien, por ejemplo, yo quiero volver... Me llamás, me mandás un WhatsApp, te mando opciones de alquileres temporarios que hay en la zona y... Mirá. Desde ya, bienvenido. No, seguro que mucha gente... No, pero no yo, sino gente que quiera venir. Sí. Puede escribir y quedarse un mes o... Un mes, dos meses, tres meses, lo que necesiten, estudiantes... ¿Cómo se llamaría esto? El vigilante. Ah, vigilante. Sí, vigilante se le dice al policía argentino. Sí. Este postrecito le dice al vigilante por ellos. Siempre entraban antes en un lugar de comida y por lo general pedían algo rápido y siempre era esto. Entonces, que es un postre vigilante. Eso es batata, dulce de batata. Ah, dulce de batata. Con el queso. Queso fresco. Es que bueno, madre mía. La combinación con el queso. A mí son postres como... A mí me gustan. El team dulce de batata y team dulce de membrillo. Voy a probarlo solo el dulce de batata. Es que el membrillo está muy dulce. Sí, tal cual. Yo es que la primera vez que pruebo dulce de batata. ¿Lo has probado? Pues que esto lo puedes comer. ¿Y este era? Dulce de batata con chocolate. Ah, con chocolate. Madre mía. Eso sí es comprado, ¿no? ¿Lo habéis hecho? No, no, es comprado. Ah, vale. Si lo habéis hecho ya, hay que montar algo, ¿eh? Me hay que montar en un restaurante. Muy rico. Me gusta más el de batata normal. Porque se nota más el sabor. Muy rico. Pues mira, dulce argentino que yo desconocía. Bueno, pues terminamos aquí. Vamos a pedir la cuenta. A ver cuánto sale comer el restaurante. Hemos comido mejor en cualquier restaurante. Hemos comido muy bien en los restaurantes, pero se come muy bien en casa. En casa en ningún lado. Y me dijeron, el helado no fallas. Siempre cumple, sí. Hemos traído dos kilos. Aquí tenemos el helado. Aquí tenemos los dos kilos de helado. Este es coco. Sí, creo que tiene pistacho. Este es de pistacho. Está bien. Tramontana, frutilla y creo que debe ser algún extra chocolate. Está bueno. Me quedo con los postres que hemos comido antes, ¿eh? ¿Sí? Sí, de verdad. Antes de no dejar ese helado, está muy bueno. El paquete compro ese de leche. Ah, lo probaron. No me han dado cuenta. El paquete está bueno. Muchas gracias. Hasta aquí el video de hoy con Daniela. Mira, justo se fue a llover con Darío. Por fin llueve. Madre mía, hemos pillado aquí un calor increíble en Argentina. O sea, vamos a la lluvia. De hecho, está lloviendo bastante. Muchas gracias por el trato. Ha sido increíble. Gracias a vos. Muchas gracias a vos. Si me acogéis, yo vuelvo a la siguiente que volvamos a Argentina. Sí, por supuesto. Para nosotros es un honor y un privilegio. Os llevo un restaurante en este caso. Ah. Así nos sirven en la mesa. Bueno. Gracias por el detalle. Ha sido una experiencia increíble. Comida 100% casera. Sí. Toda la familia aportó algo. Sí, nada. Fue increíble. Hasta aquí el video de hoy nos hemos emocionado incluso. Nos vemos en una nueva aventura. Muchas gracias. No habla, no habla. No habla aquí, habla, habla. Habla, habla. ¿Y algo? ¿Algo? No, de verdad. Chicos, por favor, me voy a morir. Estoy feliz. Ya estaré rojado. Color de las uñas. No.